Hoy Estados Unidos manifestó nuevamente su complacencia por el logro del gobierno colombiano y reiteró su respaldo en la lucha contra el narcotráfico. Para el gobierno de los Estados Unidos, la muerte de Pablo Escobar marca no sólo el final de una fuerte organización delictiva, sino el comienzo de la lucha contra el cartel de Cali, una organización que durante la última década se ha afianzado como el más poderoso cartel de la cocaína en el mundo. Yo estoy seguro que el gobierno colombiano va en su turno empezar sus acciones en contra de Cali y estamos dispuestos a ayudar en este esfuerzo. El embajador norteamericano manifestó que su gobierno colaboró con el bloque de búsqueda para lograr los resultados de ayer. Con respecto a la ayuda que hemos prestado al bloque de búsqueda, esto ha sido totalmente en la forma de entrenamiento, de un intercambio de inteligencia. Y si la pregunta es que si vamos a continuar con esta forma de ayuda en otras operaciones en contra de cualquier otro capo, la respuesta es sí. La tecnología empleada para rastrear el paradero de Escobar fue suministrada por la DEA y la CIA. Aunque para ellos la muerte del capo antioqueño es significativa, el reto a partir de ahora es disolver el cartel de Cali. Se despertó hoy entre los caleños la aparición de banderas blancas en sucursales de drogas en la rebaja de esa ciudad. Paradójicamente, este establecimiento fue uno de los más afectados durante la guerra de los carteles. 45 sucursales de drogas en la rebaja en Cali desde ayer en la tarde izaron banderas blancas en sus fachadas. Las banderas, según los propios empleados de estas droguerías, simbolizan el final de la guerra iniciada por Pablo Escobar y el cartel de Medellín. ¿Quién da la orden para que se coloquen las banderas? No, eso es una decisión aquí de unidad general. No, unidad general por las manos, nosotros mismos, tengamos la iniciativa. Hace cinco años, estos establecimientos fueron el objetivo de atentados dinamiteros atribuidos a una guerra entre los carteles de Medellín y Cali. En 1989, las bombas obligaron al retiro de las sucursales ubicadas en Medellín. La orden de izar las banderas blancas, según los propietarios de drogas, la rebaja no tiene un significado diferente al de desear la paz para todo el país. La misma orden se dio en más de 300 sucursales de esta cadena de droguerías en Colombia. Y es que con la muerte de Escobar, la guerra entre los carteles de Cali y Medellín puede tocar su fin. Sus diferencias durante más de una década los llevaron a un sangriento enfrentamiento. El carro bomba, colocado a comienzos de 1988 frente al edificio Mónaco de Medellín, donde vivía la familia de Pablo Escobar, atizó una guerra entre ambos carteles que tiempo atrás tuvo sus orígenes en disputas por el mercado de la droga en Estados Unidos. Meses después, la cadena de drogas, la rebaja de propiedad de los jefes del cartel de Cali, fue blanco de atentados. El cartel de Cali, metódico y discreto en sus actividades, no compartía la manera como el cartel de Medellín enfrentaba la guerra que las autoridades desplegaban contra sus actividades de narcotráfico. Su primera diferencia en este aspecto fue la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y posteriormente la de Guillermo Cano. Se supo que en 1989 fue el cartel de Cali quien dio pistas a las autoridades para encontrar y dar de baja a Gonzalo Rodríguez Gacha, miembro del cartel de Medellín. La lucha violenta que adelantó el grupo de los extraditables contra el Estado para que disolviera el tratado de extradición con los Estados Unidos, definitivamente marcó la diferencia entre los dos carteles de la droga. En otra oportunidad, la caída de un helicóptero en Antioquia puso al descubierto un plan para matar a Pablo Escobar. Mercenarios ingleses a cargo de la misión fueron contratados por los narcotraficantes caleños. Por esa época, en 1989, una serie de atentados dinamiteros azotó a Cali. Todos provenían de la gente del cartel de Medellín. La noticia, pues, de la muerte de Pablo Escobar sigue estremeciendo al mundo. Es noticia del mundo en los dos últimos días. Vamos a comerciales y ya regresamos con más noticias en Cuba. El grupo de hombres que finalmente logró su gran objetivo ayer en Medellín llevaba varios meses desvertebrando la organización de Pablo Escobar. Aquí está un perfil del bloque de búsqueda. Los 700 hombres del bloque de búsqueda son escogidos con lupa. Pertenecen a la policía, al ejército y al TAS. De 48 horas continuas en operativos, solo duermen dos horas. Y cada 45 días, descansan cinco. Tengo entendido que incluso ellos ni siquiera salían a vacaciones. No. Y tampoco tenían, por lo menos en la ciudad de Medellín, autorización para franquicias o para salir a atender asuntos personales. Ellos estaban dentro de la escuela, no tenían contacto con nadie. Teníamos un sistema de contrainteligencia bastante drástico. ¿Se podía decir que incluso los hombres del bloque de búsqueda hasta ni novia podían tener? No, por lo menos en el sector donde estaban trabajando, no. Como incentivo dentro de la institución se hace una promoción al mes que puede ser un viaje a Cartagena o a San Andrés. ¿Siempre los mandaba con gente que los estuviera vigilando? Sí, probablemente había que protegerlos. Ellos salían a diferentes sitios con permisos especiales y había que darles protección. Estos hombres son comandados por el coronel Hugo Martínez en Medellín. No han salido a vacaciones en 490 días. Sin embargo, han tenido que soportar las críticas de la opinión pública, de los medios de comunicación y de funcionarios del gobierno. Solo hasta ayer consiguieron el aplauso de los colombianos. Y precisamente hoy el presidente Gaviria exaltó la labor de quienes conforman el bloque de búsqueda. En Cartagena, en ceremonia especial, el primer mandatario impuso con decoraciones a algunos de los integrantes de ese cuerpo. Por primera vez el país ve reunido al bloque de búsqueda después de los 16 meses de persecución tras Pablo Escobar y su posterior muerte. 40 hombres, 20 del ejército, 20 de la policía y 2 de la Fuerza Aérea Colombiana conforman este grupo de hombres, el más especializado en lucha antinarcóticos en ataque y contraataque. El más antiguo cumplió 30 años en la policía o el ejército. Los más jóvenes apenas llevan 7 años en estas instituciones militares. Al bloque de búsqueda se le otorgó hoy la Orden del Mérito Militar José María Córdoba, la Medalla por Servicios en Orden Público y la Cruz al Mérito Policial. Se trabajó de día, se trabajó de noche, no se puede descansar, 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 no se puede descansar. En Bogotá se realizó este mediodía una cumbre de todos los generales que comandaron el proceso que finalmente terminó con la muerte de Escobar. Coincidencialmente, mientras se llevaba a cabo el sepelio de Pablo Escobar, quienes más se enfrentaron a él se reunieron porque hoy cumplían 30 años al servicio de la policía. Uno del grupo no estaba, era el coronel Valdemar Franklin Quintero. Los extraditables reconocieron la autoría del crimen. Fue asesinado el 18 de agosto de 1989, el mismo día que asesinaron a Luis Carlos Galán. Después de una tragedia de estas, queda uno marcado para siempre. Entonces, la angustia, la sensación de temor que uno siempre va a tener es permanente, justamente porque él, con mi hijo, ahora vuelvo a empezar con mi hijo nuevamente. Que es subteniente de la policía. Sí, exactamente. ¿Y qué pensó Oña Leonel cuando supo de la muerte Pablo Escobar? Que pensé que Dios siempre hace justicia, Gloria. El proceso para desvertebrar el cartel de Medellín duró varios meses. Hubo bajas, capturas, entregas y la baja más importante, la del jefe de la organización Pablo Escobar, ayer en un barrio al sur occidente de Medellín. y la baja más importante. Gracias. 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 Gracias.